Octubre es un buen mes para la generación de energía renovable. Los ingenios inician Zafra, lo que permite la cogeneración. Y en el sur del país, el viento mueve los aerogeneradores para la producción de energía eólica. La energía que en este momento estamos consumiendo, ahorita acá en Nicaragua, anda por arriba del 70% renovable. Eso ya con la salida de la lluvia, del invierno, empiezan las eólicas a trabajar casi a plena capacidad. De los 187 megavatios instalados, 165 estaban ya generando. Las plantas de biomasa que empiezan los ingenios a trabajar, están funcionando. Igual la generación geotérmica, la generación solar, que va incrementándose. Para estos próximos años se tiene previsto la incorporación de plantas de generación fotovoltaica de gran capacidad. Tal vez tomamos la mejor decisión, que la tecnología avanzara, que los precios bajaran. Y eso permite costos de generación solar mucho más bajos de lo que se proyectaron años atrás. Está la de NACAL, donde estamos trabajando de la mano. Hay otro proyecto de muchos inversionistas. Hay una buena cantidad de inversionistas de diferentes países, de China. Acordémonos que China tiene, primero, siendo proveedor de tantos equipos, de toda la parte eléctrica, hay que encontrar de todo para hacer cualquier proyecto. Y en la parte solar han sido punteros. Con ellos estamos viendo una buena cantidad de proyectos que están dentro de nuestro plan indicativo. Ya tenemos los sitios ubicados para un proyecto solar de 50 megavatios. Hay un proyecto en la zona de Puerto Sandino solar de 100 megavatios. En Malpaisillo tenemos aproximadamente unos 35, 40 megavatios. También se están realizando estudios para instalar una planta eólica en el norte del país. En San Nicolás, la Trinidad, de 55 megavatios. Ya en ese proyecto, las turbinas que aquí hemos instalado es de 1.8 megavatios, de 2, de 3 megavatios. Aquí ya, hoy en día, hay turbinas de mucho más capacidad, del doble. Entonces, aquí se pretende la instalación de turbinas de 6 megavatios. Hemos ido armonizando el plan indicativo, cuánto es lo que se planificó, 200 megavatios. Nicaragua sigue liderando la transición energética en América Latina, garantizando un suministro eléctrico confiable y limpio para los y las nicaragüenses. Nicaragua sigue liderando la transición energética en América Latina,